Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora le presento las primeras planas de los periódicos más importantes del mundo. Nos vamos a ir primero que nada hasta el New York Times a ver qué nos están platicando en la Unión Americana el día de hoy en sus portadas. Con la fotografía que tiene ahí en pantalla, los rebeldes de Ucrania, pues ahora se están retirando para la última resistencia. Ahora los separatistas lo que están haciendo es tirando algunos puentes, construyendo la última barricada para así hacerse de un bastión importante y defenderse por último de los oficialistas quienes van recuperando ya el control de las tierras poco a poco que en su momento los prorrusos ya habían ganado. Así que como le digo, pues Petro Poroshenko ya paso a pasito va recuperando su estabilidad, quitando así a estos separatistas. En otros temas nos vemos hasta el Washington Post porque también tienen imagen de portada, pero aquí se la dedican a otro tema. Antes de tomar su primer aliento, pues esta es la historia de Tyson William, ahí lo tiene en las dos fotografías, quien nació el día en que falleció su madre de un disparo. Se narra aquí en el rotativo cómo es que la historia sigue sin resolverse 19 años después, día en que ya este joven va a graduarse. En otros temas, Obama endurece tono en la frontera. Ahora el presidente de Estados Unidos aclara que no va a tolerar la entrada de cientos de niños inmigrantes ilegales que además vienen sin compañía y que vienen desde Centroamérica. Ahora la Casa Blanca lo que está aclarando es que para ello va a deportar a la mayoría de los menores de edad que entran por esa frontera sur. Así las cosas en el tema migratorio para Estados Unidos. Ahora nos vamos hasta Europa. En España el país nos consigna sobre el nuevo PSOE, que es este partido de los principales en España, que va a mantener el rechazo al referéndum catalán. Y es que ya en el primer y único debate, además que se va a llevar a cabo entre aspirantes a la Secretaría General del PSOE, los dos con más posibilidades de alcanzar ya el cargo, los dos, los dos candidatos se comprometieron a rechazar el referéndum de independencia en Cataluña. Es esa línea la que toman y en esa línea se manifestaron ambos personajes el día de ayer. Así que el PSOE no va a apoyar a Cataluña en esa idea independentista. Y en la fotografía para el día de hoy muere el genio del fútbol, como ya se lo consignaba anteriormente mi compañera Liliana Moroz. En la imagen estamos viendo a Di Stefano, quien celebraba uno de los tres goles que marcó al Albazas de Budapest en las semifinales de la Copa de Europa desde abril de 1958. Y bueno, pues aquí se habla en este rotativo de que hay elegidos que no van con su tiempo, que anticipan el futuro para asombrosos de los terrenales. Su impacto es de tal magnitud que el pueblo no se resiste a esperar su testamento para abrirles las puertas de la mitología. Así es como se declara el día de hoy el país al respecto de este fallecimiento. Y finalmente nos vamos hasta Francia con Le Monde en la fotografía principal al Bagdadi. Y escuche bien esto, la nueva cara del terrorismo. Vaya declaraciones que hace este periódico francés. En la imagen ahí tenemos a este nuevo personaje, es el califa que ahora autoproclama el Estado Islámico muy muy presente en Irak y en Siria. Y así está exigiendo a todos los musulmanes que se rindan ante su mandato, ante su califato. Vete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.